Llamamos, el otro día, River campeón, llamamos, 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 nos atendió el diablo, Roberto Monserrat, que estuvo charlando con nosotros. En este caso, el primero, llamé, Rojitas, a la casa, atendió y charló de todo. El título de Boca, o sea, la alegría por un lado, pero lo van a escuchar, no conforme con el juego del equipo, habla de, ¿Tiene que seguir Bataglia? ¿Qué va a pasar con lo, qué opina de los colombianos, de Riquelme, de Tevez? Habla de Bochini y también habla de Gallardo, la continuidad de Gallardo, y los tres años que se cumplen en el día de hoy de la final en Madrid. Ya había charlado en su momento con nosotros y la verdad que es un placer volver a charlar con una de las glorias máximas de la historia de Boca Junior, Ángel Clemente Rojas, en resumen deportivo. Bien, bueno, nos vamos a dar un verdadero lujo, ¿eh? Volver a charlar con una de las glorias de Boca, con Rojitas. Rojitas, bueno, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo, qué le produjo, cómo vio el título de Boca anoche? Y si tenemos que ser sinceros, decir que Boca no jugó bien, muchachos, perdone, con todo respeto, ¿no? Pero lo más importante es que ya se ganó, por penales como sea, y está en la Copa, ¿no? Es importante. Digo, es un título, es clasificar a la Copa Libertadores. Sí, es una cosa muy importante, ¿no es cierto? Boca tiene que estar a donde está, ¿me entiende? Tiene que estar, sí o sí tiene que estar, ¿me entiende? Porque es Boca. ¿Dónde y cómo vio el partido? Ah, lo vi en mi casa, tranquilo, acá, solo. Y bueno, pero no, 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 para mí no... ¿Qué quiere que le diga, maestro? Para mí no jugó Boca bien. Se ganó, todo lo que sea, pero no jugó bien para mí. Con todo respeto le digo, ¿eh? Bien. Digo, ¿se festeja igual o se festeja, pero se es realista que...? Se festeja, se festeja. ¿Cómo no se festeja acto? Que uno de los dos quedaba afuera, ¿me entiende? Y se perdía de jugar la, ¿cómo se llama? La Libertadores. La Libertadores, ¿me entiende? Y es muy importante, para Boca es muy importante, ¿no? Yo creo que la gente vino contenta, vino contenta. Porque se ganó, que es lo principal, ¿no? Claro, exactamente. ¿Y le pone contento, me imagino, por Riquelme, por Bataglia? Por todo, por todo, muchachos. Me crié con ellos, ¿me entiende? Soy un poco mayor que ellos, pero me crié, por favor. Aparte es una gente maravillosa, ¿me entiende? ¿Cómo no me voy a estar contento? Aparte ahora los voy a ver hoy y los voy a saludar. ¿Cree que con esto, digo, Bataglia tiene chance de seguir? No, no, eso no, 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 no sabía responder, muchachos, porque son decisiones que la tiene que tomar él, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? Yo creo, haría toda la fuerza para que se quede, ¿me entiende? Porque él conocía a todos los chicos de muchos años, ¿me entiende? Que lo tuvo. Y más que eso, creo que en ese momento, en este momento, no entienden las otras personas, no creo que venga, ¿no? Exactamente. ¿Y qué cree que puede pasar o qué opina usted, digo, por ahí con los colombianos, con Villa, con Cardona? Y esas son decisiones que la tienen que tomar los jugadores y el cuerpo técnico, ¿me entiende lo que le digo? Es una cosa muy... Yo no creo que queden, con todo respeto, ¿no? Para mí, para mí me da la impresión que no lo van a comprar. Usted como gloria y como símbolo de Boca, digo, me imagino que dentro de la cancha rinden, pero por ahí hay actitudes que afuera no caen bien. Sí, ellos tuvieron actitudes que no estuvieron bien, ¿no es cierto? Boca los perdonó, los perdonó, bueno, pero Boca te perdona una, dos más, dos no, nunca en la vida, porque yo conozco a Boca, ¿me entiende, maestro? Exactamente. Aparte, no están pasando como futbolistas, no están pasando buen momento. Me da la impresión a mí, por lo que vi ayer, ¿eh? Bien. Bueno, digo, va a estar el sábado en la cancha de Boca, con los festejos... Sí, voy ahí, maestro, ¿cómo no voy ahí? Si yo nací en Boca, voy a morir en Boca, señor. Muy bien, muy bien. Aparte que amo a Boca, amo a Boca porque Boca me dio todo. Bien. Sigo viviendo de Boca, ¿me entiende? Gracias a Dios y a la Virgen por la edad que tengo. Bueno, ya dijo Román, digo, Boca arrancó el año festejando y lo termina festejando. Bueno, vamos a festejar, ya que está pronto, tú una vez más, total. Muy bien, muy bien. Así que, sí, que estamos contentos, la gente yo creo que está contenta. Bien, bien. Muchos sacrificios, muchos viajes, ir y venir, ¿me entiende? Fue un montón de gente, ¿me entiende lo que le digo? Exacto. Y si usted pierde, queda afuera, ¿cómo viene esa gente? 800 kilómetros, 700 kilómetros, ¿me entiende lo que le digo? Exacto. Pero bueno, Dios los ayudó, Dios los ayudó. Del 1 al 10, digo, ¿cuánto le pone hasta ahora, digo, a la gestión de Román? Y a Román hay que darle tiempo, maestro, aparte que él entiende mucho de esto, lo quiere la gente, lo quiere todo el mundo, ¿me entiende? Yo creo que Román va a tener parrato todavía, hasta que yo no creo que se canse enseguida, pero no, él tiene carrera para años todavía, porque es el ídolo de Boca, total, ¿me entiende lo que le digo? Bien. Es una virtud el hecho de, bueno, Boca volvió a ganar una serie por penales, pero en todas las series no ha rompen al. Es importante, maestro, ganar por penales o ganarme en la cancha, yo pienso que es muy importante, lo que vale es el triunfo, maestro, lo que vale, ¿me entiende? A mí lo que le digo, pero yo le vuelvo a repetir, Boca no jugó bien y ganó, son cosas que pasan en la vida, ¿me entiende? ¿Qué le produjo que Gallardo lleva un año más en River? Es importante, la gente porque lo ama la gente, lo adora, hizo todo, ganó todo, yo creo que es lo mejor que se querría, porque ya están papados de conocer a sus jugadores, cómo arma los equipos, ¿me entiende? Y es muy querido por la gente, yo creo que se lo merece, se lo merece Gallardo. Y digo, ¿para Boca es mejor, es peor o indistinto? No, él que tome su decisión, maestro, uno no está en el organismo de él, ¿me entiende? En su cabecita, que haga lo que quiera él, pero yo para mí como entendedor de algo de fútbol, que tuve la suerte de jugar, yo para mí ya tiene que quedar, aparte que lo adora la gente, maestro, lo adoran, lo adoran, lo adoran, ¿me entiende? Exactamente. Bueno, hoy también se cumplen tres años de aquella final de Madrid, digo, ¿qué recuerda, qué me puede decir? No, no, ya pasó, maestro, ya pasó, ya pasó eso, querido, ya pasó, sí, sí. Ya vamos a tener revancha en la vida, siempre se tiene revancha, señor. Claro. Bueno, digo, uno de los importantes de la gestión de Román, que los duelos contra River los ganó Boca. Sí, 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 estoy con usted, sí, sí, no lo había pensado, pero sí, yo creo que sí, le ganó siempre, le ganó siempre, lo que dice usted, correcto. Y ahora se viene, digo, al Boca al ganar la Copa Argentina, otra final con River. Y sí, y bueno, pero además es un partido que yo no puedo decir quién va a ganar, pero si pienso en un equipo, es Boca para mí, ¿me entiende, maestro? Yo quiero que gare Boca todos los domingos, los lunes, los martes, todo el mes. Bien. ¿Algún, aprovechándolo, algún mensaje para el Boca, que le pusieron un estadio a su nombre? ¿Cómo no le van a poner, maestro, si fue la historia independiente? Un fenómeno como jugador, como persona, es amigo mío, ¿me entiende, Ricardito? Se lo merece, se lo merece, lo mejor que le podían haber hecho en la vida. Muy bien. Lo mejor, ¿eh? Bien. ¿Carlitos Tevez cree que va a volver a jugar o no? Digo, mi amigo del alma, no, no va a jugar, maestro, no. Quédese tranquilo, se lo confirmo yo, no va a jugar. Usted dice que Serreti no juega más. No, pero aparte, ¿sabe por qué, señor? Ya está grande, ya hizo todo, le tenemos que decir gracias por todo lo que ganó, lo que hizo, ¿me entiende? Pero ya está un poquito grande y ella económicamente está muy bien y no tiene ningún problema, ¿me entiende? Que se quede en la casa, pues, ya más a descansar con su familia, a gozar con su familia, ¿me entiende? Pero no, jugar creo que no, maestro, perdónenme, pero no. Y ya le digo que no, directamente, perdónenme. Muy bien. ¿Algún mensaje para los hinchas de Boca? ¿Se viene fin de año? Y bueno, decirles feliz año para todos los boquenses, para los bosteritos, que tengan un buen año nuevo, navidad, qué sé yo, todo, maestro. Qué sé yo, a lo mejor para Boca, a lo mejor para gente, ¿me entiende? Muy bien. Porque si el jugador, si no va la gente a la cancha, siempre dependimos de la gente, maestro. El jugador siempre dependió de la gente. Bien, bien, bien. ¿Cuál es el jugador que más le gusta dentro de la cancha de Boca? ¿En este momento? Sí. Y los tenemos que romper la cabeza, maestro. Perdónenme que hable así. Sí, no, 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 siempre hay alguno. A mí me gusta el 6, me gusta el, como este chico que vino de estudiante, que creo que es el más completito en este momento, ¿me entiende? Claro, exacto. Como es que se llama, perdónenme, ya no me perdí el nombre, mi maestro. Esto ya fue de vino de, hace poco que está en Boca, Juárez 6. Rojo, Marcos Rojo. Marquito de Rojo. Para mí es el más completito en este momento, ¿me entiende, señor? Muy bien. Rojitas, gracias como siempre, muy amable. Un abrazo y un cariño para todos y mucha felicidad para la fiesta, sea todo. Que termine de la mejor manera del año, un abrazo grande. Si Dios quiere ir a Virgen, un beso grande, señor. Chau, chau. Gracias por todo, querido, chau, chau. De lunes a viernes, el mejor resumen deportivo está en Radio República. Resumen deportivo, de 12 a 15 a 13.